¡Hey! ¿Pero qué pasa chicos y chicas? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez, ¿qué estaremos haciendo? Pues, ¿qué creen? ¡Vamos a hacer nada! ¡Chao! No, mentira. Esta vez estaremos viendo a videos mexicanos. Obviamente yo, mi país es de Chile. No es cierto, es alguien de México. Pero como es diciembre, es diciembre, mes del amor y la amistad, es hora de... ¡Ah! Espérame. Hay que ponernos listos para la invocación. Vamos a traer un arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque sí, porque es mi carán y yo digo que es un arbolito de Navidad. Ah, es cierto. Lo ponemos aquí. Y estamos listos para empezar. Humor mexican. White skin. Ay, esta cosa es bien incómoda de usar. Así que empezamos. Y para que vean que no estoy haciendo marranadas, voy a aparecer aquí. Aquí voy a estar. Aquí, aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que empezamos. Empezamos, empezamos. Traslados, principalmente para dirigirse hacia el trabajo. Si me permiten, voy al baño. Ya regresé. Falsa alarma. A ti, ¿cómo te costó ese gordo que trae? ¿Qué le importa, perro? Pues que lo que me haya costado, ¿qué? A ver, gordo. A todos los narices. Pinche dinero me vale verga. Por eso nunca traigo, güey. Y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? No, señores. Estimada clientela, no sean culeros, güey. Cuando quieran un corte de esto, ustedes no son geras, ni son malumas, ni una puta madre de esas. Ustedes son gente normal, ellos son figuras públicas. No se hagan estas mamadas. Cierto, chicos, nunca se hagan ese corte. Por eso, por eso, puro metal, puro metal, puro metal. No me ven, pero estoy sacando la lengua. Por favor, por favor, tengan un poco de piedad con ustedes. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Mames, pinche, ¿qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? ¿Está liberando, puyeta? ¿Están bien cansados, güey? ¿Y luego qué está haciendo, cabrón? ¿Qué? ¿Aquí no, güey? ¿Qué está haciendo, güey? ¿Está liberando, güey? ¿Estás tragando la verga, verdad? ¿Está liberando, cabrón, 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 cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Ah, yo sí, de él te merece. Él no lo viste, pero yo sí te lo... Tengo la... Ah, pichichango mamón, no se pase de culero. Ah, pichich... No me voy a... No me voy a reír, eso ya es demasiado. La maldición de extrañarte... Pues vive internet que comienza de la verga. Pues la cuarentena ya me tiene hasta la verga. Con mi compas Dale, esta rola suena verga. Y si no te gusta, pues a mí me vale ver... No te gusta, pues a mí me vale ver... No te gusta, pues a mí me vale ver... No te gusta, pues a mí me vale ver... Por ahí, cuando te quites... Y te quites... ¡Ay! ¿Quién va a cambiar la verga, yo? ¡Ay! Esta pequeña parte Se llama felicidad Agradecido con el de arriba Ah, sí Ah, ya me dio comisón Miren, hago una hinkidama Tremendo power ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de la grasa mamá huevo? Ah, mentira Corineos, ¿qué es? ¿Pero qué es? No sé Pues es una enfermedad que anda muy fuerte ¿Y a mí qué importa? Ah, bueno, pues el día que antes se enferma, nomás no me digas Yo que ya tengo segundos, no como tú Ya viene amaneciendo Por cierto chicos, feliz cumpleaños al que cumple cumpleaños Bueno, no, no Feliz cumpleaños al cumpleaños Fumigación rusa Creo que sí te gustó Empieza ...que dijo cuando... ...y retiró a Manu el que llegó... ...no lo sigues, creo. ...contigo, no lo olvides. Así que a continuidad teniendo... ...de esos grandes conciertos que estamos... ...a qué te casabas, Juan... ...si ya te habías divorciado... ...cuando te ibas de parranda... ...nadien te andaba buscando... ...hoy con la alemán... ...que tienes... ...te trae... ...y... ...amor... ...pon tus manos en la espalda... ...pon tus manos en la espalda, ándale... ...así... ...ahora, si te levantas... ...sin usar los brazos... ...puedes revisar todas mis conversaciones de Whatsapp... ...a la madre... ...parrita... ...era la... ...la Cacahuama natural... ...de un litro... ...un litro... ...un litro... ...un litro... ...esta madre... ...esta trae... ...cuatro litros, güey... ...tres kilos... ...tres novecientos... ...no, espérate, güey... ...trae un... ...un litro doscientos... ...cuatro litros fuera un galón, papá... ...ay, pendejo... ...es que mira... ...le leí 3.9... ...pero es el alcohol, viejo... ...me mamé, güey... ...ah... ...¿cómo te llamas tú? ...ahí es... ...no, chico... ...te le echa de a diez... ...por eso... ...no, no, no... ...que no te cuesta diez, cabrón... ...eh, muchacho, cabrón... ...deja de ahí... ...este hubo ya los chingaron, güey... ...ahí... 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 ...me caí de la moto, jefa... ...dímelo como quiera, güey... ...así lo hacemos... ...así lo hacemos... ...ahí... ...qué, qué... ...¿pensabas qué le iba a hacer? ...tú no seas, amigo... ...respéten a sus compañeros... ...tómate, respé... ...tómate, respé... ...tómate... ...tómate... ...se me acuerda... ... ... ... ...un mensaje a la Nación, su secretario... ...bueno, mi mensaje es quédate en casa... ...cuál se... ...cuál sería... ...cuál sería esta... ...oye... ...una moneda pa'l suet... ...bueno... 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 ...por no comer tortilla... ¿Qué? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Les pedimos de favor a que permanezcan dentro de sus hogares, ya que el día de hoy hemos notado que varias personas han empezado a salir dentro de sus hogares, perdón, fuera de sus hogares. ¡Ay, qué malo! ¡Oye! ¡Para Harvard! 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 ¿Qué onda, güey? ¡No han venido para allá, güey! ¡Llegando aquí a la casa! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias, ché Ven scientifically! Te pones el sabor que le pregunté a la chava de ahí, que estaba rica la comida, yo es una mecanza En este caso, dile, ¿te invito a comer? No tienes por qué preguntarle Está rica la comida, tú ya has comido aquí Soqueteándole en mis narices No, no, no mames, cabrón Cierra el pendejo Cierra mi techo Cierra mi techo ah bueno chicos aquí termina Yo y mi compa el arbolito, no es cierto Ahorita vamos a subir un nuevo video sobre The Tiger Zombies Algo así, no sé O Free Fire, no sé, la primera cosa que me encuentre Recuerda, si con likes Igual a un gatito alimentado Y también canta una ranchera Bueno, hasta luego chicos Les pido Te ha hablado Dross Y te deseo Una feliz navidad